Hablaremos de la hipnosis, de un concepto que durante muchos años se ha asociado televisivamente a personas que pierden el control sobre sí mismos, a personas que en estado casi de somnolencia, de sueño, de hecho la palabra hipnosis viene del griego himnos, sueño, son capaces de toda clase de proezas extraordinarias. Pero alejándonos del espectáculo vamos a proponer una nueva visión de la hipnosis, algo que forma parte de la vida cotidiana, tanto que probablemente muchos de ustedes han estado hipnotizados en vida por cuestiones tan dispares como por ejemplo la pequeña pantalla, la televisión, la publicidad en televisión en muchas ocasiones está diseñada de manera deliberada para sugestionar, para hacerles entrar en un estado paralelo de conciencia para invitarles al consumo. La hipnosis ha alimentado todos los fantasmas durante mucho tiempo. Algunos atribuían a los hipnotizadores fabulosos poderes de manipulación. Pero desde hace poco la ciencia ha empezado a interesarse más por la hipnosis. Cada vez más médicos y cirujanos recurren a la hipnosis como complemento anestésico durante una operación. Se sirven de ella para tratar las fobias, las adicciones, los traumatismos psicológicos. Y se utiliza también para conocerse mejor o superarse. Cuando nuestra mente se sume en un pensamiento, se pierde en la contemplación de una imagen o se evade en el pasado, entramos en un estado de conciencia que olvida la realidad que nos rodea. La persona hipnotizada no está ni dormida ni inconsciente. Cuando vemos en los espectáculos y en televisión, que la persona se desploma con los ojos cerrados y se queda tumbada en el suelo, esa persona está tan despierta como tú si ahora te pido que cierres los ojos y te relajes en la silla. Toda esa presentación forma parte del ritual para preparar psicológicamente el contexto adecuado para poder modificar su percepción por medio de la imaginación. ¿Cómo estabas? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Te dolió algo? ¿Te dolió? ¿Te acuerdas cuando te pegaste, caíste? ¿Estabas consciente? Sí, sí. ¿Qué sentías? No sentía dolor, una completa relajación, perfectamente escuchaba lo que él me decía. Todo el mundo es hipnotizable, aunque no siempre ni por cualquiera. Mucha gente cree que solo un porcentaje de la población es hipnotizable o que solo los que son más débiles de mente. Cualquier persona que tenga capacidad para imaginar, y eso es cualquier persona que tenga capacidad para pensar, puede ser hipnotizada. Lo que sí que hay es algunas personas que son más exigentes con las condiciones que necesitan para dejarse llevar por la experiencia, y por eso se dice que son más resistentes. Pero no es que sean más resistentes a la hipnosis en sí, sino que necesitan de más condiciones para hacer que al final se dejen llevar por la experiencia. Si quisiéramos dar una pequeña definición de la hipnosis, como le dije ayer, la hipnosis es un estado de conciencia modificado, pero no es un sueño, no estamos dormidos, estamos conscientes de modo que mantenemos la percepción. Así que sentirá que el cirujano le toca a la altura del cuello, es decir, que hablamos de un estado de conciencia modificado, pero ¿modificado por qué? Pues modificado por un recuerdo que usted debe rememorar. Es un proceso natural. La hipnosis es casi tan antigua como la humanidad, con diferentes nombres, con distintas interpretaciones, se viene practicando desde hace milenios. Desde las escuelas o santuarios del sueño en el Antiguo Egipto hasta Mesmer, y desde Charcot o Freud hasta nuestros días, jamás ha dejado de mostrar su eficacia. Ha conocido épocas de tremenda popularidad, y otras en las que la ciencia la ha desprestigiado, considerándola poco más que pura charlatanería. Sin embargo, no ha decisionado nunca aquellos que la practican o que se han sometido a esa técnica. Con frecuencia se utiliza como espectáculo. Hoy mismo en los programas de variedades de televisión suele incluirse un apartado, un acto de hipnosis en el que diferentes personas de las que asisten son sometidas a ese estado de conciencia especial, y bajo esa situación realiza múltiples de cosas divertidas. Eso no contribuye precisamente a su prestigio. Sin embargo, la utilidad de la hipnosis en la medicina y en la vida diaria es innegable. Sirve para, bueno, para suprimir el dolor, para buscar la raíz de nuestros traumas, de nuestras fobias, pero también sirve para abrir puertas, para despertar algo dormido en lo más profundo de nosotros mismos que nos permite cosas tan peculiares como la clarividencia, como recordar vidas anteriores. Es decir, la hipnosis no solamente tiene una utilidad práctica, sino que a nivel de investigación abre un enorme campo de posibilidades. La hipnosis no solamente tiene una utilidad práctica,